Bueno mi gente, ya me quemaron una de las chichigua y yo he quemado dos ya, así que Para que ustedes vayan a ver como esta el lente de la cámara, miren como esta el lente de la cámara, lo veo Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el día de hoy, chiqunita y baby pa' chaguicho, ahora le voy a hacer la lente Por experiencia, esa no va a llevar Osea, yo no se que va a pasar todavía, porque ahora es que voy a hacer mi chichigua Vamos a hacer dos para echar guiso, por si me cortan una, volar una de una vez Espero que les guste mucho este video Recuerden activar la campanita de notificaciones porque vamos a subir videos Después de esto, todos los sábados, así que ya ustedes saben y empezamos ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya lo tenemos las dos totalmente terminadas, hechas forradas Vamos ahora a terminar y volar Iguales, no iguales ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahí hay una. Ahí hay una. Ahí hay una. Miren otra ahí. Miren otra por allá. Miren otra por allá. Así que vamos a tratar de echar guiso y de llevarle unas cuantas. Por allá hay otra. Por allá hay otra. Así que vamos a ver qué tal será esto. Vamos a intentar echar guiso. Miren como yo estoy que sudo del sol que hace. Pero bueno, vamos a agarrar. Miren. 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 Miren el cono. Miren el cono que hay mucho hilo. Miren el cono. El cono, chequemos el cono aquí. Se está chequeando. Se está acabando, Jason. ¿Y eso? Ahí, acá. ¿Se la vea así? Ajá. Quédeme una ya. Dice cuenta ya. El reloj lo quemé. Llegaré a las dos popis. Ya hoy no lo tienen. Bueno, mi gente, miren ese guiso que está ahí. Ay, 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 toma, graba. Graba bien, que me voy a meter en el guiso también. No me voy a mucho la mano. ¿Está grabando, vamos a grabar? Sí. Agársela. Jason, ahí, Jason. Mira, 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 mira. Oye, tiene que atenderlo. Mira, está muy bien. Ahí, hay otra ahí. Ahí, dicen los guisos. Sí. Música Estoy grabando, estoy grabando Arregla ahí, esto, arregla ahí Música Baja el hilo, baja el hilo Jason, baja el hilo ¿Estás grabando bien? Si Si Ah que mala Le llevamos una La llevamos ya Jason, dale Jason La llevamos una para la colección Y de allí hay otra Que les hemos mandado, ahora miren allá Una negra que está morando por ahí Y la cámara no deja Porque se está descargando, verdad Pero hemos volado pila Mira que hilo, Jason Música Pero miren el de nosotros Que es más fino Ese otro es más fino y el de ellos Gordo Bueno Música 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 Diablo, no Seguro Hay Tengo que... Tranquila, saca dibujernos Vken me la acaban de llevar a agarraduras bueno mi gente, esta es la ultima, miren la de donde esta eso ya no la llevaron, por experiencia eso ya no la llevaron miren la de donde esta ya agarrada, me tomaron una, me llevaron esa que esta ya agarrada que ya miren, miren por donde esta el hilo, el hilo cruza asi, da una vuelta hasta allá bueno mi gente, ha sido todo por el video de hoy, no olviden suscribirse un saludo para mi, que me ayudó en el video espero que les haya gustado mucho este video no olviden suscribirse, comentar, darle like, compartirlo con sus amigos asi que nos vemos en un proximo video uff, cuanto calor, chao si ustedes vieran como esta el lente de la camara, miren como esta el lente de la camara lo ven, ennegrecido el tigua esta bien lejos, ahora si que voy a tener que limpiar y 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